Buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar como crear un formulario para tu equipo de esports para reclutar jugadores Es muy sencillo crear realmente un formulario, lo único que tienes que hacer es tener una cuenta Yo os recomiendo que uséis la cuenta en la que tengáis vuestro equipo de esports Más que nada porque es mejor tenerlo ahí y no tenerlo en el correo de una persona que a lo mejor hoy está y mañana no O en tu propio correo personal pues porque a lo mejor esa información es mejor tenerla en otro correo enfocado solo al equipo Y de hecho esto lo primero que tenéis que hacer es como estaréis viendo en pantalla tendréis que ir a drive y si le dais ahí tendréis la opción de crear un formulario Una vez tengáis aquí creado el formulario os saldrán varias opciones, ahora mismo estaréis viendo el vídeo y yo os voy a ir poniendo todo lo que es importante tener en cuenta Aquí lo podéis hacer de una forma muy personal, como vosotros opinéis, como vosotros veáis la información importante que vosotros necesitéis Según el tipo de juego, según el tipo de perfil Pero las cosas importantes que yo recomiendo poner en este formulario es obviamente que pongan el nombre y su nickname Que pongan sus redes sociales, un correo electrónico para contactarles, su edad, su país, el juego en el que compiten y su rol en el juego Una vez habéis hecho esto, lo siguiente ya es más personal Yo os recomiendo que hagáis un apartado donde dejéis que se explayen ellos Otro apartado donde especifiquen su setup, ya sea su PC, su monitor, su ratón, su teclado Ya que esto servirá para saber en qué condiciones parte este jugador en cuanto a su setup Y así sabréis, por ejemplo, si tenéis presupuesto para comprarle, si se une a vuestro equipo porque es un jugador interesante Comprarle ya sea un teclado, ya sea un ratón, pues ya sabéis esta información que os puede ser útil Ya no solo para que entre, sino para darle lo que él necesite También es importante que recalque qué tanta experiencia tiene en el juego o en la competición Por ejemplo, poner una casilla que sea, vale, pues no tengo experiencia, tengo un poco de experiencia Tengo muchísima experiencia Y según esto, vosotros podréis ver los perfiles que os vayan entrando Y si, por ejemplo, estáis buscando un roster súper nuevo Pues la gente que tenga poca experiencia o nula experiencia os servirá O si estáis buscando jugadores ya más experimentados Pues los que marquen la casilla de que tienen mucha experiencia os servirán para lo que estáis buscando Pensad que este tipo de formularios no es para conseguir directamente tu roster Es decir, la gente que va a rellenar este formulario no es porque este, este, este lo elijo y ya entran a mí No, este formulario es para saber qué tipo de jugadores están interesados en entrar al equipo Y según lo que veáis, vais a hacer luego tryouts, ya sea con el coach o ya sea con el director deportivo O quien esté llevando esa faceta Tryouts en los que iréis cogiendo perfiles y diréis, vale, este tiene este rol Este tiene este rol, este tiene este rol, este tiene este rol Vamos a hacer un tryout con estos, a ver qué tal funcionan No funcionan, vale, cambiamos este y cogemos el otro Funciona mejor, guay, vale, a ver si probamos quitando este y quitando el otro Funciona mejor, funcionan peor Esa es la gracia de este tipo de formularios Que no es para directamente encontrar un roster Sino para encontrar perfiles, gente interesada en entrar al equipo de diferentes ramas Y que vosotros podáis obtener información de estas personas, de estos jugadores Para luego vosotros hacer tryouts con estos perfiles Y al final buscar el roster, el equipo que mejor, adecuado vaya para lo que estéis buscando en el equipo Yo os recomiendo que copiéis todo lo que estáis viendo en el vídeo Este sería un formulario bastante completo Pero sobre todo pone todo aquello que vosotros creáis importante Como información que os sirva para vosotros Es decir, preguntadle al coach o si eres coach Tú, piensa todo lo que tú necesitas para tu equipo Vale, necesito saber esta información de esta persona Saber si esta persona juega en teclado de ratón, si juega en mando Saber si esta persona tiene estos horarios Saber si esta persona se va a dormir a tal Saber si esta persona, yo que sé, tiene una dieta X O hace ejercicio, o lo que sea, o entrena tal Todo eso es importante saberlo Así que copiad un poco lo que yo he puesto aquí en el vídeo Porque yo creo que es el formulario más fácil Incluso si queréis, os voy a dejar en la descripción Aparte de un sorteo para tu equipo de esports de una línea gráfica Os voy a dejar en la descripción el propio formulario que estáis viendo en este vídeo Para así copiarlo y tenerlo vosotros mismos Y hasta aquí el vídeo Recordad que se os suscribíos, dejad like Compartidlo con alguna persona que le pueda ser útil Ya que este canal estamos en crecimiento Y si lo compartes llegaremos a ser muchas más personas Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!